¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el Campo? ¿Cómo les va? Ya estaban extrañando un video de estos, ¿verdad? De los lotes de vaquitas que hay. Pues aquí lo tienen. Que siempre vamos a estar con eso, no se me preocupen. Siempre será lo más fuerte del canal. Y en esta ocasión siempre vamos con la raza Gir, Gir, Gir. La que tiene mejor aptitud para la producción de leche en zonas de clima cálido. Así es que aquí tenemos el ganado Gir en el Rancho La Esmeralda. Por si preguntan, hay ganado con registro. Ya ahí, más adelante, Don Jovel va a dar las especificaciones. Y como dijo alguien, él es el ganado ideal para quienes buscan en la leche el sustento diario de sus familias. Muy bien, ahí vamos a dejar esa frase. Y otra cosa que también por la cual muchos buscan el Gir es que es la raza con mayor versatilidad para los encastes o los cruzamientos. Así es que si su proyecto es producir leche o doble propósito, el Gir con sus múltiples cruzamientos con razas europeas le ayudará a realizar ese proyecto. Por lo tanto, ahí, después de haber dicho las bondades de la raza Gir, dejo aquí para que vean. Y no solo tiene raza Gir, Don Jovel, pero tiene también de raza Indubrasil y otros encastes. Cusserat. Bueno, en fin, de varios. Así es que ahí les dejo el video para que ustedes lo disfruten y lo vean. Y cualquier cosita, nos piden el número de Don Jovel o nos llaman a nosotros. Ahí vamos a estar atentos a lo que ustedes nos digan. Saludos, que disfruten este video. Saludos, que disfruten este video. ¡Todo, Don Jovel, ¡Nos múltiples! Gracias por ver el video 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 Buen prepucio Unos testículos bien desarrollados Buena separación Buena separación de costillas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video